Yo en mi vida he tenido muchos amores Yo en mi vida he tenido muchos amores Y todos ellos me han pagado con traición Para mí ya no habrá más ilusiones Tengo el alma herida y destrozado el corazón Para mí ya no habrá más ilusiones Tengo el alma herida y destrozado el corazón A un triste recuerdo que dan en mi mente Que atormentan a mi alma A un triste recuerdo que dan en mi mente Que atormentan a mi alma Yo quiero poner fin a este cruel martirio Que acabe con mi vida o me dé tranquilidad Yo quiero poner fin a este cruel martirio Que acabe con mi vida o me dé tranquilidad Yo en mi vida he tenido muchos amores Yo en mi vida he tenido muchos amores Yo en mi vida he tenido muchos amores Y todos ellos me han pagado con traición Para mí ya no habrá más ilusiones Tengo el alma herida y destrozado el corazón Para mí ya no habrá más ilusiones Tengo el alma herida y destrozado el corazón A un triste recuerdo que dan en mi mente Que atormentan a mi alma A un triste recuerdo que dan en mi mente Que atormentan a mi alma Yo quiero poner fin a este cruel martirio Que acabe con mi vida o me dé tranquilidad Yo quiero poner fin a este cruel martirio Que acabe con mi vida o me dé tranquilidad Yo quiero poner fin a este mal